Miren, y acá voy a hacer un par de compas, mi amigo los burritos, parecen los burros de chuel A ti te voy a poner José y a ti te voy a llamar Orlando, Orlando José, como me llamo yo Chicos, los bienvenidos al zoológico de Santo Domingo Así que preparados para una nueva Dima Aventuri Si tú eres nuevo en este canal, quédate porque sé que este video posiblemente te vaya a encantar tanto como a mí Lamentablemente muchos hoteles y resorts de República Dominicana tienen flamencos como si fueran parte de exhibición Como si fueran simplemente objetos, pero este zoológico tiene un plan que es maravilloso Ya los flamencos cuando están grandes es muy difícil poder adaptarlos nuevamente a su verdadero entorno Pero todos los bebés flamencos que van naciendo automáticamente los van adaptando a su entorno Es decir, que los llevan a reservas naturales para que tengan que vivir una vida que no esté dentro del coctuberio Vamos a hacer un pequeño recorrido en el tren para luego seguir mostrándoles ya el resto del zoológico ¡Hey! ¡Siéntense, Virio! ¡Deben sentarse! ¡Siéntense! ¡Millón! ¡Siéntate! Hemos llegado al área de los hipopótamos y me dijeron que tienen nombres muy peculiares Que se llaman Eduardo y Francis que son unos hermanitos que viven acá desde hace mucho tiempo Se los voy a mostrar para que conozcan a Eduardo y conozcan a la hermosísima Francis Miren, acá tenemos a Francis y Eduardo está escondido Me preguntarán por qué sé que ese Francis es porque tiene cara de hipopótama Y el que está sumergido tiene cara de hipopótamo, por ende es el varón Es increíble que en el medio del calor que hay acá en República Dominicana Encontrar en el centro de la ciudad un zoológico con tanta, tanta, tanta vegetación Realmente da un poquito, bueno, mucha frescura Que realmente es lo que necesitamos la mayoría Así que si están acá en República Dominicana No duden en pasar un momento agradable con su familia Y aparte que es económico Vengan, aprovechen la naturaleza mientras la tenemos En este momento les voy a presentar a algunos de mis familiares queridos Que lamentablemente me tuve que separar cuando estaba pequeño Pero hemos llegado al área de los monos Así que vamos a ver a estos monos, monitos, monadas, monadas, monasísísimos Que son súper guapetones como tú y como yo No sé si lo pueden apreciar bien Pero acá tenemos un mono tití De patas amarillas Y me dicen que es La especie de monos más chiquitas Que existe Llegamos al área de mis animales favoritos Que es... ¡Ay! Miren, el tigre está haciendo sus necesidades fisiológicas Me encantan los felinos porque me transmiten Como que muchas ganas de salir corriendo si alguna vez me persiguen Yo creo que si alguna vez me persigo un tigre Voy a correr más rápido Que el rayo McQueen Bien, acá tenemos esta tigresa Se parece a la tigresa de Kung Fu Panda Y me dijeron que se llama Canela Canela, canela, canela Hablemos un poquito de la historia de este zoológico Antes que este zoológico fuera creado en 1973 Había un zoológico mucho, 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 mucho más pequeño De lo cual ya habían algunos animales que estaban enjaulados ¿Qué pasa? En la época de 1973 el expresidente Joaquín Balaguer Contrató a dos arquitectos para que diseñaran un nuevo zoológico Que fuera muy, pero muy moderno como este que estamos viendo ahora Esos dos arquitectos dominicanos viajaron a muchos zoológicos en África y en Estados Unidos Para tomar algunas ideas y hacer lo que hoy es este zoológico que fue fundado El julio de 1975 este zoológico fue abierto al público Y hoy por hoy es uno de los zoológicos más visitados acá en Sudamérica Les quiero contar que yo llegué viendo esta leona Y yo empecé a decirle Nala como si ese fuera su nombre Y me acaban de decir que en realidad sí se llama Nala como la del Rey León Esperemos que por ahí ande Simba y Mufasa Acá podemos encontrar a su majestad el Rey Julien Y aunque ustedes no lo crean Aunque ustedes sean muy incrédulos Créanme que los lémures sí vienen de Madagascar Como lo dice la película ¡Ay, maweb! ¡Ay, maweb! ¡Ay, maweb! ¡Ay, maweb! ¡Rey Julien! ¡Buenos! Le vengo a hacer una pequeña entrevista para mi canal de YouTube ¡Tú! ¡Cuénteme! ¿Dónde está Gloria? ¿Dónde está Melman? ¿Dónde está Alex? El Rey Julien el día de hoy me tiene como te tiene tu ex Ignorado, me dejó en visto Un dato muy interesante que ustedes deben saber es que este es el zoológico Bueno, es uno de los zoológicos más grandes en Latinoamérica Tiene alrededor de 1.250.000 metros cuadrados Tan solo llevo como media hora caminando Ya estoy cansado Y hay mucho, pero mucho por mostrarla Así que esta Dima Aventura está súper, súper, súper entretenida No sé si pueden observar bien esta cueva Pero esta cueva es del Jaguar Miren esta belleza que está por allá Como que tomando su siesta Mira, te estoy grabando ¿Para dónde vas? Se fue Chicos, los hemos llegado Hola Hemos llegado al área de las aves tropicales Que uno de mis lugares favoritos Vamos a ver unas aves guapetonas Así como tú y como yo Algo muy bonito e importante que tiene este zoológico Es que el Ministerio del Ambiente junto al zoológico Siempre están en busca de animales o aves endémicas en peligro de extinción Que comercializan de manera ilegal Entonces ellos los incautan El Ministerio del Ambiente Los traen al zoológico Luego a esos animales que estaban vendiendo de manera ilegal Si se puede decir así Bueno, creo que ese sí es el término Los mantienen un par de años o quizás menos acá en el zoológico Y luego los vuelven a soltar al aire libre Acabo de encontrar una zona muy interesante Que es la parte del serpentario Evidentemente no puedo hablar mucho porque hay muchos niños Y hay mucho ruido Entonces miren lo que tenemos por acá He llegado a una zona que les quería mostrar Que es el zoológico infantil Pero en muchas partes también se le conoce Como el zoológico de contacto Donde hay ciertos animalitos Donde podemos tener esa cercanía Y les quiero presentar a mis nuevos mejores amigos Los burritos Miren estos amiguitos que vienen acá No sé si alcancen a leer acá Aquí dice cabra enana Y en lo particular a mí estas cabras me dan demasiada risa Porque yo he visto muchos videos Donde estas cabras persiguen a la gente Y le dan sus buenos toques técnicos Empujándolos desde que están pequeños Y cuando son grandes A veces suelen ser un poquito más peligrosas Miren como está ya el papacabro Vigilándome pendiente Porque estoy grabando a sus hijitos Él está ahí como Como que si te acercas más a mis hijos Te voy a dar una putiza Que más nunca vas a creer ¡Ay! ¡Ay! Ah no, no viene ¡Ay! Miren este lindo capibara En Venezuela se conoce muchísimo Como chigüires Y se comen en Semana Santa Y tiene un sabor muy, pero muy salado Acá podemos encontrar a varios animales Que evidentemente vienen del África Como la cebra, los búfalos Aquel animal que tiene los cuernos gigantes Que se me ha olvidado el nombre Pero lo voy a estudiar solo por ustedes Miren como este señor tiene rato mirándome Como que está molesto conmigo Porque no le pedí permiso para grabarlos Mientras se da un baño Creo que no había caminado tanto Grabando un video Como lo he hecho hoy En el Zoológico de Santo Domingo Y espero que en realidad Este video les haya gustado Porque a mí A pesar de que estoy sudado Cansado Miren como estoy quemado Ha valido la pena cada segundo Porque este video ha sido lo máximo Así que si este video te gustó No olvides suscribirte Activar las notificaciones Y comentar Porque cada vez vienen Más y más y más y más Y más videos Y si eres nuevo en este canal Tienes que ver el resto de Mis Dima Aventuras ¡Ay un monito!